Yo sigo recomendando muchísimo, sobre todo el que quiera dedicarse al mundo del periodismo, que lea, que no vea internet, leer una noticia y una información en papel es incomparable a leerla en el ordenador, porque tú sobrallas, tú marcas, tú te quedas, es una lectura de principio a fin, te jodaba que se acabe el artículo. En internet tú llegas a un punto y vas tú a lo siguiente, cuando lo lees en papel lo acabas, es una lectura mucho más consciente y se te va quedando y uno es hijo de la época en la cual dices, yo soy lo que soy gracias a haber hecho ese tipo de cosas.